una especie de encuentro y es como para que la gente haga sus creaciones con sus propias experiencias y que tú puedas preparar tus recetas, exactamente, se llama crea tu propia experiencia, crea tu propia experiencia eso es hoy aquí en el McDonald's de nosotros, aquí en el McDonald's de nosotros, lo Vidal nosotros, exactamente, así que ahí está la actividad que hay en McDonald's, realmente muy interesante porque tú, uno podrá crear sus propias experiencias a nivel de prepararlas aquí veo un aguacate, si no hay aguacate, hay aguacate en el ambiente, Dios mío Dios mío, wow, pero Banda Real toca mucho porque mucha gente que me habla de Banda Real todos los días, de verdad, señor increíble, todos los días de la vida toca mucho dice el doctor Banda Real toca todos los viernes en Andy Rock de Santiago pero hace mucho, oh padre, dice que en el hangar, que en el hangar todos los viernes son de típico oh, en el hangar, Domingo Morón, Raquel todavía se mantiene como merenguera, Raquel, Raquel Aria Raquel Aria busquen llámame de Fidelina Pascual, la hija de, 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 parece que Raquel tiene un tema que llama la grama chapia la grama chapia, no sé picante eso es viejo, no me imagino te acuerdas del pelotero que llamaba, Jorge el pelotero que llamaba cual que llamaba al programa y tu play ah, si si busca llámame de Fidelina Pascual la grama chapia la grama chapia la grama chapia vamos a irlo fuera del aire ah, pero Raquel no era cristiana cuando él ahhh como ya, ya dijo, no, ya no puedo con él Enrique, el nuevo manager de, 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 de Black Point Enrique Crepo ajá si ahora, ahora, ahora lo anunciaron ahora mismo en caliente mmm si, va a ser el de Black Point ahora ok, excel la entrada no me gusta ya, la entrada no se puede poner no se puede poner evidentemente la gente se fue a buscar el tema de Raquel que lo están escribiendo por aquí que no se puede poner no se puede poner dice Macario dice guay eso si está fuerte todo el mundo Allington dice todo el mundo se fue a buscar el tema la grama chapia de Raquel guay yo creo que ya ella salió para la iglesia a convertirse yo creo que esa fue la razón de ella convertirse dice a Mauri que a Banda Real le sale su divertido yo estoy totalmente de acuerdo sí, mi amigo mi amigo Ángel Ángel Collado me escribió me dice dile a Jochi que invite a Banda Real a divertir y el bajadero tú no has puesto el bajadero ya, ya Dios mío increíble se puede poner increíble increíble buena estoy enamorado de una chica sí pero no de una chica sí pero aló buena una chica aló buenas sí pero no buenas aló buenas 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 dime mi hermano la chica la chica la chica ahí se cayó 540 165 buenas buenas si oye tú ahorita estabas hablando de la gallera y la cosa y no me pude comunicar pero yo no escuché que tú pusiste el tema de la gallera de Juan Luis Guerra no no porque no es no es un típico no es un típico o sea sí pero está bueno pero ese es un tema simbólico no no está bien totalmente con lo contigo vamos a complacer ahorita está bien ahorita te complacemos papá papiro aló buenas aló buenas se cayó buenas aló buenas aló buenas se cayó buenas 540 165 buenas aló buenas buenas se cayó 334 5100 buenas aló buenas aló buenas dime mi hermano oye estamos en la gallera verdad todavía sí señor estamos hablando de todas esas cosas vamos a ver oye la gallaura la gallaura oye la gallera ese es el deporte de los que son diríamos ricos y semirricos ¿por qué? porque hay deportes por ahí son buenos pero en ese es que los ricos se especifican en la gallera porque deja mucho dinero bueno se bailan buenos pericos rispiados los pericos rispiados exactamente mucho mucho Dios mío increíble la gallaura la gallaura la gallaura el pelear es un deporte para el gallero o para el gallo tú sabes Gabriel no te haces el deporte a eso ¿quién es el atleta? eso es lo que digo porque le dicen deporte igual que el ajedrez yo no lo veo como deporte igual que el dominio si es un deporte el ajedrez es que porque si porque se ejercita el cerebro o sea no no porque exactamente cuando uno piensa en deporte uno piensa en deporte y uno piensa en asuntos donde hay igual que la épica aquí premiaron atleta del año a un jinete y los caballos ¿para cuándo? ahí el atleta elegiste el caballo no 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 correa porque yo te voy a decir una cosa ellos tienen deben de tener una preparación física montate tú a un caballo y vete es que yo entiendo que si yo todo eso yo lo entiendo pero que hay gente que dice como que y el animal hay gente que dice que el gol no es un deporte tampoco el gol si yo lo veo como un deporte pero que el ajedrez también debe entrar como un deporte porque hay una habilidad mental 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 exactamente es que bueno si no no a los buenos buenas tardes hola buenas tardes por aquí antes don Alberto Bonetti y el doctor don Ángel Contreras tenían una traba al frente de mi casa y ahí no se permitía que entraban mujeres yo no sé si ya lo dijeron pero don Alberto no permitía que entraban mujeres a su traba para nada ahí está todo claro lo que decía corre deporte actividad o ejercicio físico sujeto a determinadas normas que se hace prueba con o sin competición de habilidad destreza o fuerza física Dios mío bueno en el ajedrez en el ajedrez sería una el brazo sería una destreza claro que me perdonen si tú no tienes brazo no puedes jugar con la boca ah pues entonces el dominó es un deporte es un deporte don Jochi yo no sé y el parche no porque le da le da mucho le da mucho preeminencia a lo que es el desarrollo mental si yo lo veo como ciencia yo lo vería como ciencia por ahí que va el asunto no sé porque un señor por allá hizo una crisis porque el muchacho pasó por debajo de una escalera con el gallo hizo una crisis yo dije que el gallo ya no iba a perder porque pasó por debajo de la escalera es que eso es una cultura muy grande más que todo con el baile dice Narciso Martínez que él estaba en estado depresivo porque tenía varios días que no podía escuchar el programa se deprimía Dios mío elige tú que yo tengo buenas hermano dame lo que tú quieras pero dime no pero dime que tú quieres que tú necesitas ¿cómo se llama? Acejo Castrol ¿eh? Lubricante Castrol tu nombre por favor Julio Cabello Julio Quevedo Julio Quevedo los cuatro últimos números de tu cédula 23 pero bueno 23758 23758 se lleva su lubricante Castrol gracias mi hermano eso es así no ya tienes un lubricante no no buena yo no puedo leír yo no puedo leír dos mil hermano ¿quién me habla? Rivera Fermín ¿perdón? Rivera Fermín Rivera Fermín Rivera ¿qué tú quieres? dos mil de Anthony dos mil de Anthony ahí está dos mil de Anthony perfecto 149 1494 1494 1494 lo tenemos gracias está llevando bonos de Anthony buenas ahí sí dime el tanque el tanque Duragás ¿quién me habla? Carlos José de la Cruz Carlos José de la Cruz bueno tiene tanque Duragás los cuatro últimos los cuatro últimos de Perú perdón aquí voy aquí voy 76 78 4 76 78 4 la tenemos gracias a la calada siguiente buenas buenas sí José Fernández José Fernández dime ¿qué tú quieres? los bonos de Anthony bonos de Anthony bonos de dos mil pesos los cuatro últimos números 7118 7118 la tenemos venga elige tú que yo tengo buenas buenas dime para un tanque de gas tanque de gas es una marca Duragás tu nombre Altagracia López Altagracia López Altagracia los cuatro últimos números 6134 6134 6134 6134 6134 lo tenemos 6134 ahí está 6134 6134 ahí está Dios mío Dios mío Dios mío que fácil se gana en este programa dígame señor ahorita seguimos regalando ahorita seguimos regalando necesito lubricar el día de la mañana el día de la mañana el día de la mañana y el día de la mañana en este programa